Su voz realmente cautiva, es una de las grandes promesas que tiene el canto de la región, pero también cautiva su sencillez al hablar. Se llama Nicole Menace. Hoy la presentamos para Simplemente Corrientes. Bueno, lo del canto comenzó más o menos a los 10 años, cuando le pedí a mi mamá quiero clases de canto y bueno, ella como mucho interés no tuvo en esto, así que yo sola me las arreglé para buscar un profesor y me fui al fracaso. ¿Recuerdos de esa época? Y de esa época comencé y en la misma semana que comencé canto comencé guitarra y bueno, le dije a mi mamá quiero una guitarra y ya esa semana me compró una y bueno, ahí quedó y empecé a estudiar, fue un año de guitarra y cuando ya me empezó a salir las cosas solas y aparte hoy que está todo en internet, bueno, yo sola ya dejé guitarra y yo sola voy sacando los temas. ¿Qué te gusta cantar? Los temas que me gustan cantar son más o menos que internacionales, me gusta mucho en inglés pero también ahora me estoy tirando más para el lado nacional y nada, me gusta de todo un poco, bastante abierto mi repertorio. Luego del conservatorio fracaso y seguiste perfeccionándote. Luego del conservatorio me fui para clases con Sergio Casco que es tenor y bueno, desde ahí que estoy con él ya casi hace 5 años más o menos así que nada, ahora estoy en una productora que él armó que se llama Wotan y estoy yendo a un montón de lugares con él, a cantar a bares, restaurantes y demás, eventos, desfiles. ¿Qué aprendiste en estos 5 años con Sergio? Y en estos 5 años, además de perfeccionar la voz día a día, vocalización, a cómo prestarte en un escenario, a romper el hielo con el público, cosas muy esenciales para un artista que se van aprendiendo a través del tiempo. La teleaudiencia está disfrutando de un video muy lindo que lo puede encontrar, ¿dónde? El video lo pueden encontrar en YouTube, es un cover de Alex Ubago del tema Aunque no te pueda ver y también lo pueden encontrar en mi página web de Facebook que se llama Buscando Nicole Menace, ya encuentran como músico y ahí voy subiendo todos los eventos que van surgiendo en los meses y además los nuevos videos que van a venir van a estar en esa página. ¿Cómo fue armar este video? ¿Qué experiencia te ha dejado? Este video yo lo venía planeando hace mucho tiempo que quería hacer un video profesional y la verdad la pasé muy bien grabándolo, lo hizo Rodrigo Tanure con Ana Mina también y la verdad aprendés un montón de cosas de planos, de cómo moverte y que yo nunca lo había hecho así que es mi primer video y van a venir muchos más y supongo que voy a seguir aprendiendo de videos en este tiempo. ¿Quiere decir que hay proyección para cantante cuando termine el secundario seguramente? Sí, voy a seguir totalmente. Espero seguir y creciendo en esto. Éxito Nicole. Gracias.